En Aspine 11 Family Office, sus metas son nuestro compromiso. Como empresa regulada por CNMV con más de 20 años de experiencia asesorando grandes patrimonios, nos ponemos a su lado desde el inicio para planificar su futuro y proteger los intereses del cliente. Mantener y hacer crecer su patrimonio es nuestro compromiso, aportando nuestra experiencia en la toma de decisiones. Aspine 11 Family Office. A su lado en el camino. Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días, soy Paloma Basallo. Bienvenidos a nuestro programa Inversión con Nombre Propio. Hoy tenemos el placer de contar con Cristina García de Sola, directora de ventas de la gestora Odo BHF. Antes de empezar la entrevista, recordarles nuestras redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba Aspine11EAF, LinkedIn Aspine11FamilyOffice. Y no te olvides de suscribirte a nuestros canales de iVoox, Spotify, YouTube y Telegram. Aspine11FamilyOffice. Conecta con las finanzas. Buenos días, Cristina. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa Inversión con Nombre Propio y a la gestora Odo BHF. Un placer tenerte. Tras estos duros meses de pandemia, en primer lugar, nos gustaría que nos comentaras lo más importante, cómo os encontráis, qué tal estáis, la familia. Cuéntanos, Cristina. Hola, Paloma. Pues muchísimas gracias por invitarnos a vuestro programa. Y la verdad es que con muchísima suerte os podemos decir que estamos todos fantásticamente bien. Y sobre todo yo creo que estamos todos ya bastante más ilusionados viendo el final de esta situación tan triste. Espero que sea pronto. Así que la verdad es que todo fantástico. Es verdad, eso esperamos todos, Cristina. Después de haber superado el peor momento de la crisis, como estamos comentando, y entrar en una etapa de reapertura económica, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento para estos próximos años? Y tras el fuerte impulso fiscal y monetario llevado a cabo, ¿vosotros consideráis que nos encontraremos en un escenario de aceleración de la economía en general? Pues la verdad es que, Paloma, desde aquí, desde Odo, lo que sí que estamos viendo, efectivamente hemos tenido un 2021 muy bueno, sobre todo apoyado por los beneficios por acción de las compañías, específicamente en algunos sectores un poco más cíclicos. Y la verdad es que para 2022 nosotros vemos una estabilización en las perspectivas. ¿Cuál es el mayor riesgo que podemos encontrar? Bueno, viene derivado de China y sobre todo a un doble cambio favorable de regulación y de la redistribución del bienestar común. China dispone de muchas herramientas para evitar las consecuencias perjudiciales de la quiebra de Evergrande, que sabéis que se ha hablado mucho de este tema. Pero un nuevo modelo de crecimiento menos dependiente de la deuda de las empresas y del sector inmobiliario creemos que dará, por lo menos a corto plazo, un menor impulso al crecimiento mundial. Además, también, bueno, ligado un poco con la parte de la crisis energética que estamos viviendo, que también no solo está afectando a China, pero también nos está afectando en Europa. Y esto puede ser algún detractor y sobre todo alguna fuente de volatilidad. Cristina, hemos visto una acción coordinada por parte de la Unión Europea emitiendo deuda conjunta para financiar los fondos Next Generation, el mayor paquete de estímulo jamás financiado en Europa. ¿Consideráis que es momento de incrementar posiciones en Europa? Y respecto a vuestro fondo, como no destacarlo, el Odo BHF Avenir Euro, ¿qué valor nos puede aportar en estos momentos? Pues nosotros vemos que de verdad, ya como definitiva, esta sí que es una Europa en recuperación. y la verdad es que, bueno, por primer paso que comentábamos al principio el tema de la vacunación, que creemos que, bueno, ha desahogado bastante a las economías, estamos volviendo a ver reabrir los comercios y esto al final es un impulso para las economías, con lo cual yo creo que ese primer paso lo estamos viendo y disfrutando. Para la parte del empleo, que lógicamente también podía haber sufrido mucho más a la parte de Europa, pero nos hemos inspirado en el modelo de trabajo de jornada reducida alemán, que ha amortiguado bastante bien el impacto negativo de la pandemia en este mercado laboral y ha asentado unas bases para la recuperación en la contratación, con lo cual esta parte de empleo ha sido importante para construir esa base, para seguir con mejores datos. Además, por supuesto, los gobiernos europeos sí han reforzado sus planes de ayuda para proteger a esas empresas, eso lo hemos visto también aquí en España y aunque ahora sí que tengamos algún repunte de algo más insolvente, pero hay un impulso grande para las empresas. Como decía, esta situación general nos hace estar muy positivos en la inversión en el mercado doméstico en Europa y al final nuestro fondo Odo BHF Avenir Euro, que tenemos tres estrategias, la euro, la europea y la francesa, nosotros somos una gestora francesa, la verdad es que tiene un track record espectacular, es un fondo de convicción y la verdad es que ahora mismo lo vemos con muchísimo sentido. También el foco está en medianas compañías y creemos que son uno de los grandes sectores que se van a beneficiar de la situación actual. Por el lado de la renta fija, cada vez es más complicado encontrar oportunidades de inversión. Sin embargo, el fondo Odo BHF Euro High Yield Bond está consiguiendo obtener rentabilidades atractivas. ¿Cómo está capeando el actual entorno de los mercados de renta fija? Y nos gustaría, Cristina, nos detallarais cuál es la estrategia del fondo. Pues efectivamente, estamos totalmente de acuerdo con vosotros. La parte de la renta fija es la más complicada actualmente. Tenemos más potencial de pérdidas que de ganancias en renta fija en general. Y nosotros en nuestros fondos de high yield lo que buscamos o nuestra base principal es el resultado de un bond picking puro, intentando sobre todo evitar los defaults. Cuando gestionamos high yield, tanto el fondo que has mencionado, el Odo BHF Euro High Yield Bond, como nuestro Odo BHF Euro Credit Short Duration, que es un fondo de high yield corto plazo, lo gestionamos de una forma muy, muy, muy conservadora. Si bien es cierto que decíamos que en renta fija hay que ser cautos, nosotros sí que creemos que en crédito sigue habiendo oportunidades, que un buen bond picking, es decir, escoger muy bien los bonos específicos para crear la cartera y evitar esos defaults, es lo que nos está dando estos resultados que, como comentábamos, la verdad es que se están comportando muy, muy bien. Respecto, bueno, poniendo el foco ahora en la macro, ¿cuál es la visión del Odo BHF sobre la inflación? ¿Y qué escenario barajerí es como más probable? Pues la inflación ahora que estamos hablando muchísimo de ella, sobre todo derivada de esa crisis energética que comentábamos antes, la verdad es que estamos viendo actualmente que esos retrasos en el comercio internacional se están alargando un poco más de lo que esperábamos. Esta escasez al final se está extendiendo al suministro de energías en varias regiones, pues Europa y China, como comentábamos, y principalmente, como sabemos, hemos visto en la noticia de Reino Unido, donde la compra de la gasolina ha creado un pánico y hay ahora mismo real escasez, eso está creando, bueno, pues que haya ciertos riesgos de caída de la actividad, riesgos de aumento de inflación y riesgos políticos. Esto muchos analistas están descontando una estaflación, algo que nosotros no tenemos como principal escenario. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que nosotros sí que creemos que el crecimiento se va a debilitar, sabemos que la estaflación es que no haya crecimiento y sí inflación, aunque sí que creemos que se va a debilitar o se va a ralentizar, lo que vamos a tener en cuenta es que estamos partiendo de niveles extraordinariamente altos. Entonces, es normal que los responsables de los bancos centrales estén más nerviosos que a principios de año, porque el riesgo de un error monetario es cada vez mayor, pero bueno, dentro de los niveles de inflación queremos que se mantengan estables o incluso crezcan algo más, no es algo que nos tenga que preocupar. Cristina, respecto a la inflación, está acaparando especialmente la atención de los inversores y parte de la preocupación viene por el temor a un tapering antes de lo esperado por parte de los bancos centrales. ¿Qué efectos podría tener en los mercados capitales? Pues dentro de lo que nosotros estamos viendo, efectivamente es uno de los riesgos, vamos a ponerlo entrecomillado, a tener en cuenta. Nosotros no descartamos que pueda haber un tapering un poquito antes quizás de lo que inicialmente podíamos haber pensado, pero que hay que tener en cuenta que llevamos muchos años, muchos años con estas medidas extraordinarias que los bancos centrales, tanto la FED como el Banco Central Europeo están llevando a cabo, eran medidas extraordinarias, pero realmente lo que podría afectar al mercado sería una subida de tipos que nosotros, por ejemplo, no lo vemos. Incluso teniendo en cuenta, si vemos que hay un tapering, no esperamos que sea inmediato una subida de tipos porque tendríamos que ver mucho cómo evoluciona ese equilibrio entre inflación y crecimiento que estábamos comentando antes. Y quizás por la parte del Banco Central Europeo, quizás destacar que lo que sí que estamos viendo es que puede estar infravalorando el impacto estructural que estamos viviendo en la transición climática y la vivienda a los datos de la inflación. Cristina, para finalizar la entrevista, es por todos conocido que la inversión sostenible está experimentando un crecimiento espectacular creando una mayor conciencia social en los inversores. Nos gustaría destacar cómo está posicionando ODO BHF en cuanto a este aspecto. Pues la verdad es que en ODO BHF y a nivel personal, lo primero que voy a decir es que la inversión sostenible y la inversión SG ya no es algo que vamos a hablar de que el mercado está yendo hacia allá. El mercado ya está ahí. O sea, es algo que ha llegado, que está aquí, es para quedarse, es una tendencia secular, largo plazo y hay que estar en ella. Nosotros en ODO BHF, no sé si sabéis que los franceses están muy en línea con toda la parte de impacto, con toda la parte de inversión socialmente responsable y la verdad es que nosotros estamos, bueno, pues el 60% de nuestros fondos se gestiona con criterios ESG, con lo cual ya están incorporados y la verdad es que lo llevan incorporando desde hace mucho tiempo y en torno a unos 10, 12 fondos tienen un sello externo de calidad de ESG. Tenemos muchos fondos con 5 globos Money in Star, tenemos ese sello de calidad que sabéis que imparte el gobierno francés con lo cual es totalmente objetivo y la verdad es que para nosotros es algo fundamental, nosotros queremos y tenemos el proyecto de ser una casa ESG, de alinearnos, de alinearnos con nuestros inversores que estoy segura de que todos van a estar de acuerdo en que ahí va a estar la rentabilidad y ahí está la inversión a largo plazo que ahora mismo es fundamental. Pues Cristina, llegamos al final de nuestra entrevista. Para nosotros un verdadero placer tenerte y cómo no tener a la gestora Odo BHF. Me ha encantado coincidir contigo, Cristina, ya nos conocemos hace tiempo y bueno, pues ha sido una buena excusa para poder coincidir otra vez y nos ampliarás información sobre, insisto, la gestora Odo BHF. Espero coincidir pronto y poder vernos y darnos un fuerte abrazo. Desearte lo mejor, Cristina, y un fuerte abrazo. Un millón de gracias. Un abrazo fuerte. Bodegas Marqués Marqués de Cáceres, presente en más de 120 países, trabaja día a día por la elaboración de un vino de calidad. El carácter familiar de más de cinco generaciones ha forjado la personalidad de cada una de las producciones de la bodega. Elaborado en el corazón de la Rioja Alta, Marqués de Cáceres ofrece un vino para disfrutar y compartir. Bodegas Marqués de Cáceres, de la cepa a la copa.